Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, acá desde la nueva Biblioteca Nacional Vinaes, como pueden apreciar, ya le colocaron ya las letras que dice Vinaes. La fecha, ahora es viernes, vamos a darle bien la fecha, viernes 27 de octubre del año 2023, y aquí andamos en el Centro Histórico de San Salvador, nuevamente otro video más de actualización de la nueva Biblioteca Nacional, como pueden apreciar. El día martes venimos a hacer también aquí un video y pudieron ver que no habían colocado las letras, hoy ya está colocado el escudo del Salvador y las letras que dicen Vinaes. Y aquí andamos nuevamente en el Centro Histórico de San Salvador, vean. Ahorita están aquí siendo acompañados con los rebos en fase de confianza. Vean, ya está en su etapa final esta biblioteca. Solo falta ahorita que terminen el cableado subterráneo, que es el que están ahorita trabajando aquí los empleados. Aquí logran apreciar bien las letras, en las disculpas por la calidad que van a ver ahorita aquí en el video. Y más adelante van a ver las tomas de apoyo con el drone, que son las que más nos vamos a enfocar con el drone acá. Pero por el momento apreciemos, ahorita están equipando ahorita por dentro la biblioteca con computadoras, con material didáctico, que es como el que se van a apoyar los estudiantes. Se puede decir que ya en los próximos días van a empezar a quitar este muro y podamos apreciar bien esta bonita obra arquitectónica que viene a embellecer más el Centro Histórico de San Salvador. Y aquí, como pueden apreciar, ya falta poco aquí. Quitaron una parte del murito y pusieron unos paneles de madera. Ahorita están llevando ese trabajo de cableado subterráneo adentro, en los lados de la biblioteca. Ahorita vamos a ver si podemos, bueno, ya los apoyamos con las tomas en drone, pudieron apreciarlas, pero vamos a ver ahorita de primera mano cómo se ve desde acá, con tomas a ras de piso, vean. Vean, se ve hermosa la nueva biblioteca nacional. Muchas personas aprovechamos, vean. Aprovechamos cuando abren el portón, vamos a ponerle un poquito de zoom para que lo hagan apreciar. Ya en un par de días vamos a poderla ver en su totalidad. Como pueden apreciar, son trabajos de cableado subterráneo que están llevando ahorita acá. Y vean qué hermosa se mira, catedral metropolitana. Un video de unos 15 minutos, es el que vamos a hacer ahora acá. Con estas bellas tomas de la nueva biblioteca nacional del Salvador Vinares. Una infraestructura que va a venir, como les digo, al principio del video, va a venir a embellecer más el centro de San Salvador. Aparte que también va a traer más oportunidades de empleo. Muchas personas están desempleadas. Bueno, creo que ya las plazas ya fueron cubiertas. Bueno, vamos a pausar y seguir con estas tomas de dron para que logren apreciar cómo se ve desde lo alto. Donde veremos que ya está casi finalizada. Pausamos y seguimos. Bueno, y seguimos ahora con estas bellas tomas aéreas con nuestro dron. Bueno, ya teníamos tiempo que no le mostrábamos imágenes desde lo alto. Bueno, no es porque no haya querido yo. Lo que pasa es que se me han dañado las baterías. Se tardan más de dos días en cargar las tres baterías. Y entonces eso me ha decepcionado. Pero bueno, eso es lo de menos. Sigamos ahora aquí con estas bellas tomas de la nueva biblioteca nacional del Salvador. Como pueden apreciar, ya le colocaron las letras donde dice Vinares, el escudo del Salvador y unas letras en mandarín. Actualmente se están llevando los trabajos de cableados subterráneos, como pueden apreciar en el video. Ya casi están finalizando ya también con estos trabajos. Ahorita están equipando aquí la biblioteca con material didáctico. Están subiendo computadoras, escritorios. Y terminando de acondicionar algunos cuartos que aún no han sido finalizados. Y esperando también que ya pronto se dé los inicios de los dos proyectos que falta aún, que es la planta potabilizadora y también el nuevo estadio nacional del Salvador. Esté lo hará apreciar ahí los empleados de tanto chinos como también los reos en fase de confianza, ya que ellos están llevándose a cabo también aquí varias obras en el centro histórico de San Salvador. Que más adelante van a ir viendo todos esos videos de todo lo nuevo que tiene el centro de San Salvador. La biblioteca está un par de días para que empiecen aquí a desmontar ya el muro perimetral que le colocaron para que la gente no aprecie la fachada. Más que todo, no es para que la gente no la vea, no es para que la gente no se meta en los trabajos como pueden, van a, como aprecian en los videos de avances de la calle Rubén Darillo, de la Avenida España, que la gente se mete en la calle. Y más adelante van a ver también un video de cómo están estos trabajos de avanzado. Hoy, el día de ahora estaban los empleados del Ministerio de Obras Públicas terminando ya la colocación del, de la, de la, no sé si es adoquinado, pero es el empedrado que le están colocando frente al Palacio Nacional. Aquí nos vamos acercándolos poco a poco para que puedan apreciar. No muy bajo. Uno porque podemos colisionar con uno de los, de los aires acondicionados que se ven ahí y otro por la privacidad de las personas. Y así se está embelleciendo el Centro Histórico de San Salvador, un lugar que por muchos años pasó en el olvido. No habían, no habían nuevas construcciones. Hasta ahora que está aquí la nueva Biblioteca Nacional, al fondo se logra apreciar aquí la calle de las Marguras, donde actualmente se están llevando los trabajos de cableado subterráneo. Y también la Alcaldía de San Salvador está haciendo su parte también, despejando las calles, liberándola de los vendedores ambulantes que antes habían ahí. A muchas personas los videos estos del Centro Histórico de San Salvador les gusta ver cómo el país ha ido evolucionando poco a poco y lo que más ha evolucionado es el Centro de San Salvador, donde ahora con esta bonita construcción ha venido a embellecer un poco más a la Plaza Gerardo Barrios y al Palacio Nacional y Catedral Metropolitana. Son los edificios que se encuentran enfrente a la nueva Biblioteca Nacional. A mí, porque seguridad, ya se lo he dicho en muchas ocasiones, no me gusta volar muy bajo el tronco. Siempre hago una altura de unos 53 metros, así andamos volándolo acá. Y como pueden apreciar, ya la infraestructura ya está finalizada en su totalidad. Ahorita solo vienen sacando el cableado subterráneo. Y en los próximos días van a empezar a asfaltar todos los alrededores de la biblioteca. Si te gusta este video, pues regálame si me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Y si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que nos apoyes suscribiéndote. Queremos llegar este 2023, sé que ya está imposible, pero por lo menos a unos 35 mil. Desde ya, muchísimas gracias a todos los nuevos que se están suscribiendo, bienvenidos al canal. Como pueden apreciar, la maquinaria que aún está trabajando acá. Y los empleados de empleados chinos y también rebos en fase de confianza son los que están trabajando y algunos empleados del Ministerio de Obras Públicas. Aquí vamos ahorita a apreciarla un poco más detallada, más de cerca, aquí cómo ha quedado la biblioteca. Y como pueden apreciar, ahorita los trabajos se están llevando más que todo en el cableado subterráneo que ya fue colocada toda la tubería, ahorita solo falta que venga a colocar ya el cableado. Pues esta es una inversión que el gobierno de China Popular hizo al gobierno de El Salvador con 500 millones de dólares no reembolsables que incluye la biblioteca, el muelle del puerto de La Libertad, una planta potabilizadora y el nuevo Estadio Nacional de El Salvador, que aún no han iniciado su construcción. Vamos a ver si en estos días nuevamente vamos a hacer otras tomas en drone para que logren apreciar cómo están estos trabajos de avanzados. Como pudieron visto al principio del video, tuvimos la oportunidad de tomar aquí unos par de segundos donde justamente va a ser este camión de volteo para poder apreciar un poco la fachada. Desde ya, miren, se ve bonita. Ya cuando quiten todo este muro perimetral se va a acercar muchísimas personas curiosas a ver todo ahí cómo ha quedado. Y espero ser uno de los primeros también en llevarles estas imágenes de cuando ya estén quitando este muro. Y también algo que hicieron en el kilómetro cero, quitaron la placa que estaba ahí que decía que era el kilómetro cero. Me imagino que más adelante la van a colocar esto porque les agarró la tarde con los trabajos. Todo es un video, son spoilers que más adelante vienen otros videos. Y vean en la cúpula se mira bien bonita. Aún todavía falta ver la azotea, que limpiarla bien. Y también un llamado de limpieza, un llamado a las personas que visitan el centro de San Salvador o los espacios públicos o la calle a no tirar basura. Las calles no estaban sucias cuando pasamos por ahí y desgraciadamente el salvadoreño tiene la mala costumbre de ensuciar. Yo en varias ocasiones he tenido la oportunidad de depositar la basura de otros en los basureros. No están a una gran distancia, están bien cerquita. Es un llamado a todas las personas para ya no dar esa mala imagen hacia el turista extranjero. Si queremos que los turistas visiten el Salvador, bueno de nosotros está mantener limpia la ciudad. No botar la basura en las calles. Por eso están los basureros que la alcaldía de San Salvador ha puesto. Y no solo la alcaldía de San Salvador, también los demás municipios. Hay muchísimos basureros en las calles donde tú puedes colocar la basura. No es necesario tirarla en el suelo. Y sigamos aquí con nuestras tomas. Aquí viéndola de los lados para que lo vean a apreciar cómo están estos trabajos. Trabajo que hemos tenido la oportunidad desde que empezaron a demoler la antigua biblioteca que fue el banco hipotecario por muchos años. Bueno, toda esa historia ya la mayoría lo saben. Que antes que era, desde que estaba en la biblioteca era el banco hipotecario. Y su de estas calles ahorita la alcaldía de San Salvador viene despejándolas. Pero aún todavía falta muchísimo para que todo esto estén liberadas. Más adelante van a ver un video que hicimos caminando por todos los lugares donde aún hay ventas. Los agentes del CAC no se dan abasto en quitar la mayoría de ventas. Pero vean cómo ha quedado la biblioteca aún. Como pueden apreciar, en el techo hay lugares que todavía hay trabajos. Que poco a poco van concluyendo. Ya en su totalidad la biblioteca ya estuvo. Aquí nos vamos a alejar para que la lo ven a apreciar otra vez desde una toma más de frente. Y siempre con cuidado a no chocar con el dron con la catedral porque están muy cerca. Ya han habido muchos accidentes de personas que pudieron hacer tomas así de retroceso. Se han accidentado con los drones. Y aquí nos vamos acercando poco a poco para que lo ven a apreciarla. Vean cómo se ve ya. Ahí se lo van a apreciar a algunas personas que están trabajando ahí. Yo calculándole una, dos o tres semanas todo esto ya está finalizado. Todo esto trabajo, la calle recarpeteada, todo el cableado subterráneo. Lo mismo también en los trabajos que están en el centro de San Salvador como en la calle Rubendarillo, en la avenida Cucatlan y avenida España. Todos estos trabajos que poco a poco van finalizando. Y aquí ya casi finalizando el video. Con estas bellas imágenes de cómo se encuentra, cómo quedó la nueva Biblioteca Nacional del Salvador, Vinaes. Y como pudieron apreciar, ya tiene ya el letrero que dice Vinaes. Bueno, hoy sí, gracias por ver este video. Suscríbete al canal si el video te gustó. No olvides darle me gusta. Comparte los videos en tus redes sociales. Somos conociendo el Salvador 503. Ahora llevándote los avances de la nueva Biblioteca Nacional. Como siempre les digo que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias.